¡Suscríbete al canal! Que bueno, este servidor lo hicimos para que ustedes pudieran entrar al servidor y puedan construir Para que nosotros podamos ver sus construcciones, la pasemos bien y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, igual si quieres tener rango en ese servidor, pues tienes que construir así con una construcción súper épica Después nosotros la evaluaremos y si es que está muy OP, pues te daremos el rango, ¿no? Y bueno, fuera de esto igual quiero pues nada más agradecerles y pues muchas gracias chavos Nos vemos en el próximo video y los dejo con el speedboil, bye bye, lobos Ah, por cierto, la IP del servidor está aquí abajo en la descripción Es 1.8.x, o sea que es para cualquier 1.8 Y pues nada, así que lo dejo con la speedboil, así que nos vemos en la próxima, bye bye, lobos Earth from a bird's eye view You should grow feathers and see these tunes When you want to get off the darkest ground Gravity pulls you straight down The gravity pulls you straight down When you want to get off the darkest ground Gravity pulls you straight down Gravity pulls you straight down The near sky I'm in Where am I 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 Gracias por ver el video. 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 Bye, bye, lobos.